y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga mx 2017 y el día de hoy les traigo un súper encuentro entre las águilas de la américa y el equipo de los cementeros del cruz azul pero antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo hasta 26 de noviembre domingo a las 20 a las 20 horas en el estadio azteca y buenos señores es el hay que recordarles que es el partido de vuelta cuarto de final cuarto de vuelta y bueno aquí en la simulación que nosotros tenemos vamos 3-0 favore la américa así es que señores pero el desenlace de este partido vaya a ser de su agrado y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque de seguro de seguro te voy a dejar enlaces los cuales te van a llevar a ver si el partido sin ninguna clase de problemas así es que mucho te agradecería que me ayudarás dándole un like o compartiendo el vídeo para que bueno pues esto nos lleve a motivar y sigamos con con este con esta serie que el propósito principal es traerte los enlaces puedes ver a tu equipo favorito y lo apoyes hay que recordar que este cuarto de final no es un cuarto de final cualquiera también es un clásico no me acuerdo se llama el clásico capitalismo porque los dos son ambos son de méxico así es que bueno pues hay que tratar de comportarse como tal estamos jugando en el nivel más difícil de lo que es el fifa así es que nos va a costar muchísimo llevamos tres goles de ventaja pero bueno pues es el primer partido que jugamos al día de hoy así que andamos un poco frío no va a ser un pretexto pero recuerden que acabamos de brincar lo que es el nivel más difícil del fifa 18 y cualquier error se convierte en un gol así es que bueno pues nos queda más que concentrarnos tratar de sacar un buen resultado y dejar que no nos ganen la ventaja que ya llevamos pero bueno esa bien al otro costal vamos a tratar de sacar un buen papel el día de hoy y bueno pues que gane que gane el mejor este domingo no para que tengan los equipos más fuertes y para por consecuencia pues tengamos un mejor encuentro bueno pues vamos a tratar de abrir lo que es la defensa de miren miren a este nivel para que pasen los jugadores están muy muy grande muy difícil pero bueno no imposible así es que bueno vamos a tratar el día de hoy con el equipo de las águilas de la américa por poquito prácticamente digamos que lo cerró por malo qué pedo pensé que era un jugador mío no puede ser por pasar sin ver ese es el el oso de la noche recordando global 3-1 esto está empezando de la manera que menos quería que empezara nuevamente pero ahora sí ya ya ni llorar es bueno le quiere pegar le han caído bastante mal bien 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 en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos Felipe Mora no es pobre técnica es que no tienen técnica les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Gabriel Peñalba a ver al drete este es el centro de peligro aplausos tranquilos no se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil le quiso meter en un sitio que era imposible así se le tiró también Oribe Peralta Rafael Baca lleva la pelota a zona de peligro Silva se abre espacio y puede ser uy que como nos está costando parar al otro equipo son pocos goles para el nivel que llevamos la ventaja 3-1 hay que estar muy atentos a todo lo que pasa los nervios lo traicionaron Adrián Aldrete se acerca y crea peligro no, 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 no parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor el córner que llega al área gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo de nuevo se apoya en su compañero Uribe Uribe Peralta entra el jugador y quizá tenga una claro y eso pasa ¡ay, ay, 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 ay! es una gran intercepción de pelota le roba la pelota el rival muy bien por la defensa Uribe era buena la intención pero le cortan el balón tranquilos Felipe Mora Rafael Baca se acerca a zona de ataque ahí está la pelota de cualquiera Rodríguez Uribe Peralta esa pelota rebota en la defensa Rafael Baca Adrián Aldrete ahí va habilitado para definir transporta la pelota zona de ataque Uy, por poquito se la ponemos Uribe Uribe Peralta ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella Adrián Aldrete Silva el Chaco Jiménez se van acercando viene la oportunidad clara se abre el paso y puede ser una oportunidad estábamos griteando el gol Marito es que es increíble lo que ha errado nunca hay que adelantarse a nada en el fútbol todo es posible hasta un gran error de este gran jugador no nomás Rafael Baca aquí puede haber una oportunidad se abre camino sin problemas y ahí llegan para ayudar le pegó qué momento le pegó a la pelota mira dónde se fue Uribe Peralta ¡epa! este es buena está para pegarle se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundo muy bien no más andamos haciéndola de lujo Carlos Darby Quintero balón que se va al gol puede venir desde ahí el gol del empate tiro de esquinas Rubero es una 6 buen disparo uy no mamá a este partido le están quedando 3 minutos por jugar entre el suelo de peligro prepara el cañonazo muy flojo y me imagino que en esta jugada va a acabar lo que es el primer tiempo y bueno pues así acaba lo que es el primer tiempo 1-0 favor el cruz azul pero hay que recordarles que en global vamos 3-1 así es que bueno pues hay que tratar del segundo tiempo pues dale un poquito de más amplitud al marcador aunque es muy difícil pero pues pero no no es posible ha sido un primer tiempo espectacular la afición está feliz nosotros contentos pues tenemos que seguir con peligro este partido no logran pasar bien la pelota quizá por acá encuentra la oportunidad y ahí le pega cero y cerca que cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida le quedan pocas fichas por mover ahora lo hace desde el banco Adrián Aldrete Felipe Mora Rafael Baca se está adueñando de la redonda buen disparo ahí lo tienen a sacarse el sombrero ovación para el arquero buen centro ahí era haberla sacado no pase pero bueno pues sabes con los robos que luego nos cuesta en el partido ¿a dónde fue la pelota? Rodríguez hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ojo que le puede empatar sigue haciendo mérito para defender este arco enorme el córner que llega al área se lamentan los jugadores ya la reventaron muy peligroso el juego de pelota parada ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto le saca la pelota que sigue libre el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada Gabriel Peñalba oportuna para arriba vamos vamos y sigue manejando los hilos de este equipo Silva aquí puede haber una oportunidad Rafael Bacá es increíble como se lo sacan de encima Carlos Garbicuitero Rafael Bacá Silva Silva entra el jugador y se tenga una fácilmente se limpia del contrario le va a pegar y puede ser Rodríguez Rodríguez Álvarez juega el balón de vuelta se van acercando viene una oportunidad clara no es pobre técnica es que no tienen técnica esto muchachos andan vamos vamos como nos está costando Felipe Mora mala marca del América habrá tiro libre para los contrarios miren nomás miren nomás le quedan 20 minutos esta es esta es pero miren cuántas del América vamos y cuántas no definitivamente es el doble de caro meterlo en este nivel a la portería entre el zona de peligro Felipe Mora se abre fácil puede ser una oportunidad señores 3 a 2 resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia y por ahora la pizarra 2 a 0 un disparo muy lejano hace bien para despejar el peligro lateral para los águilas silva Felipe Mora transporta la pelota zona de ataque a volar esa pelota acaba de desperdiciar una gran ocasión creo que yo hubiese hecho lo mismo pero ojalá que hubiera ido adentro le quedan pocas fichas por mover ahora lo hace desde el banco Oribe Peralta se acerca y crea peligro la defensa lo ha tapado Rafael Baca son menos de 10 los minutos que le quedan al partido tiene mucho espacio para la banda ahora quedan 10 minutos pero en ese en eso poquito que queda nos puede meter el empate tiro de esquina para la máquina balón directo al portero sin problemas lleva la pelota zona de peligro buena pelota entre líneas sin problemas el balón por el arquero solamente caminando llegó a esa pelota Adrián Aldrete Silva Rodríguez Oribe Peralta el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza se le escapa la pelota después de la entrada y bueno señores pues así acabó el partido de cuarto de final partido de ida de vuelta que diga y bueno pues quedamos en global 3-2 favor el américa así es que señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye bye y